Se pasó la chícara. Se pasó. ¿Saben qué? Y tú lees como el embarazo cambia a algunas personas, ¿no? No, el embarazo cambia. Ajá. Se cambian los ojos. Me parecía bellísima, la acaba de ver que ya no me gusta tanto. No, siempre le cambian los ojos, te hace ver con ojos más brillantes, más sonrientes, más bonitas, ¿me entiendes? Radiante. Exacto. Pero no la estoy viendo muy radiante ahora, no está muy de mi gusto. De que no me baño unos 5 días, voy durmiendo unos 38 días más o menos y... Pero esa es mortal. Y no me peino hace un baño. Esa es la mortal, mirá. Mira, ¿cómo pues va a salir así? Oye, pero ¿sabés qué? Ya nosotros habíamos hablado hace un tiempo atrás cuando iniciaron su relación. Después te quejan porque los dejan. En que supuestamente era, se habían hecho daño mutuamente porque el tipo andaba despachatadísimo, igual se lo veía con ese aspectito de no bañarse mucho. Y ella igual, o sea, y se supone que es considerada o fue considerada una de las mujeres más sexys de Hollywood. Sí, era muy linda. Y... Linda, ¿no es cierto? Muy linda. Pero parece que no le... Embarazo no es sinónimo de no me baño, ¿no? Yo entiendo que queremos estar... Bueno, que la mujer embarazada quiere estar cómoda, necesita, no es cierto, relajarse, su polera, estar tranquila. Pero ella es famosa. Ella todo el mundo la está siguiendo. O sea, afuera de su casa ya hay días para pararse. Entonces, como que peinándonos un poquito más para que sigamos... ¿Sabes qué? Ahí te voy a contradecir. Ajá. A ver, ¿por qué? Porque por uno mismo. Porque vos tenés tantos cambios hormonales durante el embarazo. Así que necesitas como hacer... Sentirte bien. Sentirte bien. Porque cambia tu cuerpo, porque cambia absolutamente todo, todo, todo cambia. O sea, te tenés que preocupar por tu... Preocuparte más por tu aspecto físico para no solo sentirte bien y no solo vivir en un estado de paz y tranquilidad que es lo que necesita tu bebé durante el embarazo, sino también por vos, para verte bien y para poder sentirte satisfecha con eso. Entonces, parece que a ella no le interesa, las hormonas nada. Ya tengo, ya la tengo a Aster, ya tengo a Plata. Ya se puede ser un hijo, tengo a Galán. Chao. Chicos, bueno, ya basta de hablar de estos chicos. Ya estuvo bueno.